Esa pasión Simplemente el miedo a la gloria Pasa pocas veces por tu puerta y sin dudas jamás Vivirás el mar de piedra que envuelve al amor Yo que soy, inflamable tan fácilmente Hoy me doy, que otra vez se repite la historia Él, él me engañó Con un cuchillo afilado entre dientes Corto de raíz De un golpe el ayer Vuelve la paranoia Vuelve un hombre a matar mi fe Se repite la parodia De encanto y de seducción Yo que soy Abordable muy fácilmente Hoy me doy Y aunque toda la culpa es mía Él 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 me engañó Juro por Dios que nada en la vida nos separaría Él 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 me engañó Se metió solo en la fotografía De mis oraciones Y luego se fue Y luego se fue Con un cuchillo Con un cuchillo afilado entre dientes Con un cuchillo afilado entre dientes Me sacó del mundo Él 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 Me engañó Él Me engañó Él 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 Gracias por ver el video.